El reloj marca a las nueve, te recojo en el BMW El de Toyota, la Mercedes, alistece que hoy hay de su madre Ella se mira al espejo y sabe que está muy buena Se viste de Gucci, ferraga muy para fiestas Empodera mi nena, con ese porte de reina A ella le gusta tu mar, tu pedido julio Anda con sus amigas, pelín negra y también rubio Todas bien perfumadas, que lindo están, listas más Y hoy vamos a beber, toda la noche amanecer Que la vida es un baby, es un baby Que hoy estamos, que hoy estamos, mañana no sé ¡Ale, se compa! ¡No, listo! ¡Ábrelo así! ¡Está el garmero más! ¡Uh! Es una dama, siempre está empoderada Viste de negro, prenda fina, está muy cara Para irnos en la troca Hacia noche o madrugada Que no hay paradas de madrugada Y hoy vamos a beber, toda la noche amanecer Que la vida es un baby, es un baby Que hoy estamos, que hoy estamos, mañana no sé ¡Ale, se compa! ¡Ale! No hay nada más, princesa No hay drogadas, chiquita ¿Qué se dice, compa CH? Y su linda luz Compita el gran Luciano Y su primita, lía más bien ¡Sálese, compa! ¡El menor para el mayor! ¡Gracias!